Son palabras que nacen de tu corazón Decías que me querías, jurabas que me amabas Pero me mentiste, traicionero Mentiras, solo fueron mentiras ¡Ey! Son mucha corazón Caballero nomás, yo me largo de aquí Caballero nomás, yo me largo de aquí Porque eres te enterasando, porque eres un manquenito Yo me largo de aquí Caballero nomás, yo me largo de aquí Caballero nomás, yo me largo de aquí Porque eres te enterasando, porque eres un manquenito Yo me largo de aquí, porque eres de interesado Porque eres un buen teñido, yo me largo de aquí ¿Para qué amarte si no me amas? Caballero no más, me voy, me voy Amaguajas, vayan, Faustino, Flores, Veneces, arriba, pincho Mosa, con linda, malvacinita de guamanga Caballero no más, yo me largo de aquí Caballero no más, yo me largo de aquí ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Mi fiesta ya te daré Escucha Caballero no más, yo me largo de aquí Caballero no más, yo me largo de aquí ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Mi fiesta ya te daré ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Mi fiesta ya te daré Mariano no más, yo me dejé Mariano no más, yo me des Viking Juan, Carlos Vargas, Mariluz Paolo Kevin Tapacha, Ana Baja España Recha León ¡Bailar! ¡Gozar! ¡Pero! Al hincha de Huancampi saluda a sus queridos padres Alejandro Ramos e Isabel Velarde ¡Ella es la cariñosita de Huancampi! Amor sincero quieres tener, amor sincero tiene que ser Malvacinita tendrá que ser, todo tondo te voy a dar Todo tondo te voy a dar Amor sincero quieres tener, amor sincero tiene que ser Malvacinita tendrá que ser, todo tondo te voy a dar Así es la primera Amor sincero quieres tener, amor sincero tiene que ser Malvacinita tendrá que ser, todo tondo te voy a dar Todo tondo te voy a dar Todito te va a dar, todito su amor Porque ella si sabe amar ¿O no chicas? ¡Wow! ¡No me pides yo te voy! 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 ¡O si no la noche! Hasta la manecita mi amor Acércate, apégate y vamos a bailar ¿Y dónde están los hinchas? De linda malvacinita de Guamanta ¡Aquí estamos! ¡Eso! ¡Este que cante! ¡Siempre las chicas rebeldes del amor! ¡Eso te ha goza! ¡Caimás! Cintura mami, cintura mami, cintura mamachita, mami, nena ¡Caiguar mi chacarín, chan!